Amigos de Hugo Rock, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Rola. Mi nombre es Hugo y para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mí me gusta o creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal, que es el principal objetivo. Y bueno, pues este fin de semana pasado se llevó a cabo el Vive Latino 2016, que se puso bastante bueno con un cartel bastante amplio de diferentes géneros, muchos artistas de todos lados del mundo, la verdad es un festival que vale mucho la pena. Tuve la oportunidad de asistir el domingo gracias a la invitación de mi amigo Sammy Mendoza, que es un baterista del género hip hop, del soul, que tiene varios proyectos, entre ellos es baterista de Guadalupe que se presentó el domingo y no es porque yo sea fan, pero la verdad lo hicieron muy bien, tienen rolas muy buenas y si no los han escuchado se los recomiendo, tienen que escucharlos. Tuvieron la participación ahí especial de otro de los hip hoperos del momento, que es Charlie Sands, que tiene ahorita una gira con Jera MXM, que es otro de los hip hoperos, cierran esta gira que hicieron juntos el próximo domingo en Salón Bolívar, ahí se les interesa y son fans del género, pues pueden checarlos. Pero bueno, los Wallops lo hicieron muy bien, presentando rolas de su disco anterior de Monstruos y Locos y el nuevo sencillo de su nuevo disco que se llama Alma Nueva, esta rola se llama Nunca es Tarde, es una excelente rola que si no han visto el video se los recomiendo, les dejo el link en los comentarios para que lo chequen. Y bueno, la verdad el día estuvo muy bien, el clima bastante bueno, que estoy bastante quemado la verdad. Y bueno, comentaba con un amigo que para nosotros que ya somos mayores de 25, la verdad aguantar este tipo de festivales cada vez es más difícil, lo acabo de corroborar porque hace poco también me lancé al festival de ceremonia donde terminé bastante cansado, creí que era la desvelada y todo eso, pero no, corroboré que ya no estamos en edad, ya las cosas son totalmente diferentes, recuerdo que los festivales a los 19, 20 años eran increíbles, no parábamos de saltar en el slam echando chela y ahorita la verdad lo que buscas es sombrita, un lugar donde poder sentarte, estar ahí relajado, te alejas de la gente, la verdad ya no es lo mismo, ya pasando los 25 ya está peor y no me quiero imaginar pasando los 30, así es que hay que disfrutar este tipo de festivales ahorita que tenemos de energía porque después no sabremos qué va a pasar. Bueno, pues me lancé a escuchar varios proyectos, algunos conocidos, algunos nuevos, pero la verdad todo lo que escuché me gustó bastante, me fui a uno de los escenarios donde escuché a los toreros muertos que lo hicieron bastante bien, escuché a No te va a gustar que al final siempre terminó gustando directamente de Uruguay, si no los han escuchado, chequenos porque la verdad hacen muy bien las cosas, también tuve oportunidad de escuchar a Vicentico y bueno un poco de ahí de esto de Rock en tu idioma que me comentaba un amigo y creo que tienen razón, que son todas las bandas estas de One Hit Wonder que pues son de la época dorada del rock mexicano y bueno, pues tienen que seguir tocando, tienen que buscar alguna forma de seguirlo haciendo y pues la verdad son éxitos bastante conocidos que al final de cuentas terminan gustando. En otro de los escenarios, uno de los proyectos que no había escuchado y la verdad me gustaron bastante fue Sistema Solar, que suenan muy bien, traen un show bastante divertido, una banda que se llama Goran Bregovic, que es una banda directamente desde Bosnia que la verdad hacen muy bien las cosas, que de hecho es la rola que escuchamos de fondo, les voy a dejar el video principal aquí en los comentarios para que los escuchen, traen un proyecto bastante bueno, suenan muy bien, es una combinación de folk y estas ondas balcánicas que la verdad suenan muy bien, así es que espero que lo disfruten y que les guste. Y bueno, también tuve oportunidad de escuchar a Cultura Profética, que son iconos con rolas bastante buenas, se puso muy bien el ambiente. Y bueno, también tuve la oportunidad de escuchar a Café Tacuba en vivo, que nunca lo había hecho y la verdad son increíbles, la gente cobreando todas las rolas, un espectáculo bastante bueno, la verdad valió la pena, de Prodigy bastante bien también. Y bueno, también en una de las carpas independientes tuve la oportunidad de escuchar a Kill Aniston, una banda legendaria de este género que es como Rock, Pop, Punk, que la verdad lo hicieron bastante bien. Y bueno, me la pasé muy bien, la verdad, saludando a muchos amigos, disfrutando música, con muchísima gente, diferentes culturas, diferentes clases sociales. La verdad son festivales que no se pueden perder, si tienen la oportunidad de asistir a alguno de este tipo de festivales, no se lo pierdan porque son experiencias bastante buenas. Además de que escuchan a bandas nuevas, bandas independientes, que traen proyectos diferentes de todas partes del mundo, que vale la pena escuchar. Y bueno, pues les dejo un pequeño video de lo que estuve grabando ahí con mi camarilla. No grabé mucho, la verdad, porque me enfoqué más a disfrutar el momento, a escuchar la música. Pero bueno, espero que lo disfruten, si anduvieron por ahí, espero que lo hayan disfrutado. También comenten qué otras bandas me perdí, que valió la pena escuchar. Sé que hubo ahí distintos géneros, así es que comenten cuál fue su banda favorita. Yo los invito a escuchar todos estos proyectos, la verdad, a mí me gustaron bastante. Les mando un saludo, muchas gracias por seguir viendo a toda la gente que se acaba de suscribir. Se los agradezco, les voy a seguir subiendo cada semana los miércoles de Rola. Les mando un abrazo, yo soy Hugo Rock, síganme en todas mis redes sociales. Los quiero mucho, les mando un saludo, bye. Les mando un saludo, muchas gracias por seguir viendo a la gente que se hagan. Vente a la mina atrás Vente a parternos del chico Mira mami aunque te suene increíble Yo me acalegué de alguna y esto suena terrible Y el copa de las agujas toma el ritmo en mis fines Lo cierto no sirve esto a mi si estás haciendo fitness Yo más bien hoy te invito a fumar Debajo de tu pelo solo voy a pasar Vente a la luz y caramelos vamos a quemarnos A mañana despertar sin tener que platicárselos Ay, sin platicárselos Nunca se me dio lo de ellos de vos ni a vos No se me ver por ocio o sin razón Vente misterioso solo un tóxico Ay, me despido al son de taxi Dime a ti tanciando un corazón preguntando por ti Si en este desierto tengo que ser de ti Aunque no pienso dejarlo no me acosento si no estás aquí Si en este desierto tengo que ser de ti Como nunca aprendo, yo me estoy hundiendo Sí, 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 arriba, arriba, arriba Hace cien años atrás o cien años para acá No se puede terminar con esta playa Hey Pueden ser gente normal No podemosTs undkontaiar Hace tiempo que ya no entregué mi casa ¡Como dice! ¡Ole vamos a verlo! ¡Que ya no me vendo! 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 ¡Suega como un crimen que te hayas mentido! ¡Que hayas engañado! ¡A este corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!